Quiero hoy enviarles un saludo muy especial y celebrar los 60 años de mi Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Decirles que me siento muy orgulloso de haber transitado durante varios años por las aulas del claustro aprendiendo economía. Debo decir además que esa experiencia de la facultad fue una de las más emocionantes de mi vida. Yo recuerdo aún el momento de llegada a la entrevista, el susto propio de la entrevista, el encuentro con compañeros en ese momento como Lina María Marín o como Alejandro Cheno, hoy rector de la universidad. Y recuerdo la emoción de lo que eso significó. Después vinieron los exámenes, aún recuerdo varios de ellos en un momento en donde se podía fumar dentro del examen. Era francamente uno Mareda. Recuerdo allí a Rodrigo Delgado, fumador. También a Chucho, a Jesús Hernández, otro gran fumador. Creo que también fueron muy valiosos los encuentros con mis profesores. Recordamos a muchos. Yo recuerdo a Héctor Arenas en el primer semestre que realmente con él aprendimos, pero además fue muy exigente a lo largo del mismo. Podría recordar seguramente a muchos más, como Marcial del Castillo. También a otros, como el profesor Mejía en Geografía Económica. A otros como el profesor Puyo en Comercio Exterior. Entre tantos otros. Todos ellos fueron momentos extraordinarios. Recuerdo también las conferencias semanales. Y lo que vivimos en el CAI. Comiendo papas con salsas. Y también hamburguesas cuando había con qué comprarlas. Recuerdo también los encuentros con los estudiantes de administración y con los de jurisprudencia. También cómo esperábamos a los profesores para las clases, pero cuando se demoraban mucho, nos hacíamos en el claustro y nos retirábamos para no tener la clase correspondiente. Tantos momentos especiales para recordar. Recuerdo también el momento de terminación de la carrera. Lo que fueron esos preparatorios que realmente fueron unos momentos bastante terroríficos. Pero bueno, lo más importante es que recuerdo que la experiencia del aprendizaje fue fascinante. Y que la facultad me entregó mucho. He visto crecer a la facultad. He visto dar frutos también en investigación. He visto decanos muy comprometidos. Como María el Rosario Guerra. Como el propio decano actual, Carlos Sepúlveda. También en su momento como Hernán Jaramillo, buen amigo. Que realmente construyeron una facultad distinta. Una mejor facultad. Y hoy me siento orgulloso de haber estudiado en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Y a lo largo de mi vida siempre llevaré en alto el nombre de esta facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!